Derrotado corazón Que un día te hizo llorar Porque quieres regresar Eres necio corazón Si a ella nunca le importó Y se rió de tu dolor Ella ni se acuerda de ti Solo quiere hacerte mal Quiere burlarse de ti Derrotado corazón No cometas el error De volver más a su lado Te aparenta un gran amor Porque no encontró tu amor Porque su cariño es malo Derrotado corazón Tienes oportunidad De volver a ser feliz No seas necio corazón No cometas otro error Y procura ya vivir Derrotado corazón No cometas el error De volver más a su lado Te aparenta un gran amor Porque no encontró tu amor Porque su cariño es malo Derrotado corazón Tienes oportunidad Tienes oportunidad De volver a ser feliz No seas necio corazón No cometas otro error Ni procura ya vivir Ni procura ya vivir No cometas otro error Ni procura ya vivir Ni procura ya vivir Ni procura ya vivir Ni procura ya vivir Ni procura ya vivir